hola amigos de revista central estoy feliz bueno que es tan alta no es que ella tan bonita entonces bueno estamos felices estamos aquí en singada en este en antara y bueno estoy con al alberico que es la relaciones públicas de la marca guapísima cortando su ropa de singada y quizá perds que es amiga de la marca lleva estaba platicando que lleva muchísimos años usándola y sobre todo vinimos a hacer este reportaje y platicar con al y con colisa first porque como verán ustedes somos tres generaciones y de repente les decía yo que va uno a tulum y de repente a mi edad de uno puros trajes de este tamaño diciendo bueno ahí no me entra pero ni en la cabeza así como la tiara de alberico entonces la verdad es que aquí en singara está divino porque hay para todas las generaciones no y entonces platícanos un poco a los sobre la marca pues mira sin que eres una marca uruguaya más de 40 años está en todo el país en todos los centros de playa tiene más de 100 puntos de venta y esta colección es muy especial porque tiene nueve digamos como caminos y sublíneas cada una de estas sublíneas tiene es una representación de nueve momentos en el día entonces puedes empezar desde la mañana muy temprano todo el sport y luego porque va agarrando colorcito el día con algún poco más de color explorar el amarillo y el naranja y bueno la colección en general está inspirada en las dunas de veracruz y en el paso del tiempo de las rocas con la pandemia es la constante que es el cambio bueno es importante también asumir y asesuar de algún modo de este tipo de circunstancia en las que todos estamos viviendo y no olvidarnos de disfrutar del día del hoy del aquí y del ahora y de tener una mente un pro del bienestar un poco en eso yo estoy usando una salida de playa de una de las colecciones que la verdad está muy linda y luego uno tiene a cierta edad que ya pase la línea de los 40 tiene una edad pues un poco de timidez no segura y demás bueno quiero traer un traje de baño espectacular que tenga un super fit que tenga que favorezca a lo mejor de mi silueta y aquí un cigar hay para todos los cuerpos puede venir alguien como ya vieron la estatura la diferencia desde que hay de estatura entre Luisa, Rose y yo yo por eso ya me escondí pero hay todo tipo hay desde bikinis, bikinis, trajes de baño concreto todos tienen un fit espectacular para todo tipo de cosas que al final es lo que todos buscamos también muertos tienes un cuerpazo ¿no? como el... o si tu seguridad o tu autoestimito es tan poderosa que dices bueno no importa ya ¿no? ponerme un bikini pero quieres que el bikini esté bien puesto en los lugares donde les corresponde y uno tenga miedo de meterte al mar y que te la doy una claro a todas nos ha pasado a todas nos ha pasado claro con la dignidad con la dignidad arrastrada entonces bien sin cara pues tienen que prever todo este tipo de de algún modo sin pintar que pueden estar alrededor de y todos sus bikinis son favorecedores y tienen un fit espectacular para todos los sites te digo desde por ejemplo el calzón de abajo en la parte de abajo retro ¿no? para aquellas que tenemos un poquito de bracita y ahora le vamos a preguntar a Risa Ferz que nos platique a ver Risa Ferz ¿tú que eres? influencer, famosa, que eres joven y todo ¿qué te parece la tendencia? haz de cuenta por ejemplo veo estos holandes que están súper trendy ¿no? a mi me encantó la combinación como rosa con rojo que este es un poco más como vino con rosa pues por ejemplo medio naranja me encanta de hecho este se complementa con una salida de baño que es como una batita y a mi me encantó fue de las piezas que más me gustaron de primavera es esto ok y a mi bueno lo que me gustan son piezas que también puedes utilizar en tu día a día por ejemplo yo esta blusa bueno este top de traje de baño lo utilicé para ir a a comer en cerilita justo hace como un fin de semana ¿tú? y me encantó justo salí así al restaurantito y dije que buen plan o sea como que poder usar este traje de baño y ya no tener que cambiarte todo el día porque por ejemplo yo que fui a cerilita es un lugar como un poco menos es como un poquito más hippie ¿no? es como que la gente no viaja con su super maleta ni nada es como que me encanta saber que es una prenda como versátil que puedes utilizar literal para ir a comer en un restaurante bonito en el pueblo y luego llegas a tu hotel y ya te metes al mar exacto y está divino ¿no? o por ejemplo ¿qué te parecen estas que están súper de moda? muy JLo ¿no? se me hace muy JLo es totalmente JLo es muy JLo yo no sé por qué pienso o sea ¿no? en una chica boncha saliendo así como Haley Berry o Boderek en aquellos tiempos no no dejen de venir a Singara aquí estamos las tres generaciones y todas estamos felices y encantadas con todo lo que hay así es que amigas de Revista Central ¿eh? felices vacaciones gracias 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 gracias